Most of free It's me the gaysta paradis de motherfuckers Hey, what do you say bien more? To the gang, to me pizza California Long Beach Representa a Loa Street Los negros de mi pata gritan bulla caranay No te atrevas con nosotros si no me veras furioso La furia que os entrego Os manda directo al luto Los fofos, los tontos, los bobos Son mi objetivo cada vez que me despierto Los negros de la cárcel les dedico este canto Indomable que esta en el IGMX Ya, ya que esta primer California Long Beach, mas potencia en el poder Nuestro estilo es agresivo de esto nos quiere y joder So are you wet? No te atrevas a joder This is Long Beach Cuarta to los trestas California Long Beach, mas potencia en el poder Nuestro estilo es agresivo de esto nos quiere y joder So are you wet? No te atrevas a joder This is Long Beach Cuarta to los trestas Segundees, cometees, everyday Solo win, a team, no met me No me importa lo que ves Somos sis No me goji No me importa lo que diga de mi En esta street No me importa lo que diga de mi En esta street They call me butter free, everyday call me cheese Vida loca cada day, vida loca cada night Una crazy barbubu que te fue en hipopita No me quiero si mas lata somos crestas rastas Esa masacre es el impero Biaga bele on the gum Coronel veneno, gozaba bele on the gum Bebele son, manfotai, chungo loco, gato negro Decirles que, me había bele on the top Wee que walk up, they stalk me embele Memme a camawa California Long Beach, mas potencia en el poder Nuestro estilo es agresivo de esto nos quiere y joder So are you wet? No te atrevas a joder This is Long Beach Cuarta to los trestas California Long Beach, mas potencia en el poder Nuestro estilo es agresivo de esto nos quiere y joder So are you wet? No te atrevas a joder This is Long Beach Cuarta to los trestas Pesta Nelly, Cholombana Bostofi Annamie, Fetonero For mi pet Spiti Tanda, Fistigam Asalura all demanden Treinta masacres, you know Coronel veneno Pesta Nelly Bebele y chila Ha ha Asalura all demanden Chug de un fucking chug bit Treinta masacres Si no plaza lo que queremos Acaba se en el fucking cementerio Yoma Sulo gang 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 Sulo gang